...de la Agencia Federal de Investigación perdieron la vida en otro enfrentamiento con otros delincuentes. Nuestro deber como autoridad en todo orden de gobierno es el de perseverar en el combate al crimen organizado hasta retomar el pleno control de la vida pública del país. Hasta retomar el pleno control de la vida pública del país, dice Calderón sobre este tema. ¿Qué tan grave es la toma de algunas partes del territorio y de las funciones exclusivas del Estado que hoy tiene el narcotráfico? Bueno, es el reconocimiento que hace el presidente Calderón sobre este punto. ¿Y vamos a poder recuperarlos? Yo creo que se puede, se debe y debemos hacer todos los esfuerzos para hacerlo. Yo creo que la reforma electoral, como dijimos, es un buen ejemplo de lo que se pudo hacer con la participación de todos los partidos políticos, buscando naturalmente el abatimiento de los costos de las campañas y en consecuencia el que los políticos no estén supeditados al dinero oscuro, el dinero de la delincuencia organizada. Ese fue el primer elemento que hay que aplaudir de todos los partidos políticos de este país que aprobaron esta reforma constitucional para impedirlo. Ahora, ¿qué estás viendo en Tamaulipas? La prohibición de compra de espacios. ¿Qué estás viendo en Tamaulipas? En Tamaulipas estás viendo un proceso degradado de muchos años de influencia del narcotráfico en el Estado. Es un proceso que ha venido acelerándose tal vez en los últimos 15, 20 años, en donde evidentemente, y no es de extrañar, los costos de las campañas políticas hicieron naturalmente que las fuerzas de los grupos de delincuencia organizada se infiltraran en este estado que es frontera con los Estados Unidos y que desde hace muchos años ha servido tanto para el contrabando como para el contrabando de drogas hacia los Estados Unidos. Entonces, Tamaulipas representa un lugar paradigmático como otros lugares del país. Algunos calculan que hay, digamos, unos 300 de los 3.000 municipios, según oí afirmaciones de funcionarios gubernamentales, en los que el narcotráfico tiene presencia central de esta que, según el Ejecutivo Federal, el presidente Calderón dice que tenemos que estar preocupados. En consecuencia, pues estás hablando de un 10% de los municipios del país aproximadamente y naturalmente que la presencia en los estados pues varía, pero también, como en el caso de Tamaulipas la tienes clara, no es casual que ahí hayan pasado todos estos hechos que tú comentas, no solamente en Río Blanco, Río Bravo, sino en otras partes del estado. Ahora, Río Bravo tiene su particularidad. Por supuesto que hay una espiral de violencia indudable en un amplio espacio del territorio, pero aquí estamos hablando de que quien fuera presidente municipal de Río Bravo, el reciente candidato a la alcaldía de Río Bravo, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, que fue asesinado a tiros junto con cinco personas que estaban junto con él ahí en Río Bravo. Su asesinato vino antecedido de una serie de señalamientos públicos de pronunciamientos muy delicados y graves de él hacia las estructuras de gobierno del estado de Tamaulipas y el señalamiento respecto a una operación que impidió que el ejército mexicano estuviera presente durante el proceso electoral, lo cual, bueno, finalmente dejó al estado en condiciones muy vulnerables dentro del proceso electoral. Él lo dijo en voz alta, lo afirmó con toda contundencia y fue asesinado de una forma brutal. Ahora vemos un despliegue especialmente importante en Río Bravo de las fuerzas federales, supongo, se entiende, que a raíz del asesinato de este político. Sí, sí, así fue anunciado como consecuencia del asesinato de este político, la presencia ahí de las fuerzas federales, digamos, estando conjuntamente con las fuerzas estatales y las fuerzas municipales. Pero lo que tú estás viendo en consecuencia es el, digamos, el elemento más visible de una batalla en la cual, naturalmente, que estos enfrentamientos se están dando. Ahora, para que tu público pueda entender lo que está pasando en el país, porque si no, no es claro, aquí en nuestro país tradicionalmente ha dominado el cártel de Sinaloa una buena parte del tráfico de drogas desde hace bastante tiempo. Tuvo, como sabemos, algunas diferencias con el cártel de Tijuana y en los años 90 y hubo enfrentamientos muy importantes. La parte de Tamaulipas no se había desarrollado más que con el cártel del Golfo de Juan García Ábrego en su momento y luego, naturalmente, con la presencia de Ociel Cárdenas y la gran violencia que Ociel Cárdenas diseñó a través del grupo de los Zetas. Los Zetas son personal que con gran entrenamiento, algunos de ellos, importantemente, desertores del ejército que han avanzado para competir con el cártel de Sinaloa distintas plazas, pero tienen un control central en Tamaulipas. Los Zetas que están presentes, por ejemplo, en Chapas, se reportan, según indicadores, con los jefes que están en Tamaulipas. O sea que tú estás viendo una organización que avanza... ¿La matriz es Tamaulipas, digamoslo así? Sí, sin duda. Tú estás viendo una organización que avanza por todo el país tratando de, digamos, obtener territorio en el cual pueda vender droga, transportar droga o cobrar pase, peaje, incluso extorsiones. O como lo vimos en el caso de Zacatecas la semana pasada, donde, como tú recuerdas, murieron siete policías estatales en un enfrentamiento donde 50 policías del estado de Zacatecas no pudieron contra 50 miembros de este grupo de los Zetas en este enfrentamiento que le costó la vida a siete funcionarios públicos del estado de Zacatecas. O sea que tú estás viendo una organización que está creciendo, una organización que se quiere apoderar, que tiene otras intenciones y otros elementos distintos que la del cártel de Sinaloa, que es una organización más evolucionada. Samuel, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Te adelanto que me interesó mucho el tema de García Luna el día de hoy, cuando hace mención al tema de los medios de comunicación, de estrategias mediáticas, de la experiencia internacional sobre los medios, la infiltración en el mundo empresarial, en fin, todas estas cosas. Después de la pausa te pregunto qué piensas de lo dicho por el secretario de Ciudad Pública en nuestro país. ¿Cómo? Vamos a la pausa.